Bueno contened para nada, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y como veis estamos en el Minion Sin Chamber que quería hacer. Después de lo que pasó con Bray Wyatt, bueno ya lo sabéis todos, por desgracia. Pues me decidí hacer un combate con él. Y manejarlo de esta forma aquí, en el canal. Aunque Bray Wyatt siempre ha sido uno de mis favoritos. Era diferente a todos. Ya cuando pasó lo que pasó, que falleció hace un par de semanas pero ya. Pues la verdad que me dolió a mí bastante esto. Cuando lo vi me quedé en shock, eso sí. Que justo lo vi... Estaba de vacaciones justo también, esa semana. Justo lo vi por la noche, antes de acostarme. Digo voy a ver qué pasa por Twitter, a ver si pasa algo como siempre. Que siempre vienen los Twitter antes de dormir. Justo salta esa noticia. Y yo no me lo creía. Hasta que al final sí. Es lo que hay así. Una pena que le pase esto a gente como Bray Wyatt, pero bueno. Así es la vida. Y por eso me merecía hacer ese combate. He puesto a Seth Rollins, como estáis viendo. A John Cena. A Roman Reiss, el campeón. ¿Qué más había puesto allí? Ahí estáis también. A Drew McIntyre también. Y no sé si me ha dejado alguien por ahí o qué. Bueno, y vosotros como... ¿Cómo sentísseis a saber esta noticia de Bray Wyatt ese día? Yo ya lo he dicho antes. Ya que el día ese, por el día, fue un día raro. Pensando en otro día en Bray Wyatt que no lo veíamos más. Ya que era un luchador diferente. Cuando creó la familia Wyatt, también me molaba ahí. Y el campeón intercontinental. Dribba aquí. Empezó con la familia Wyatt aquí. Que ese equipo que le prometía mucho. Se trataron a la de Seale también. Lo que no me acuerdo es quién ganó en ese combate ahora. Tenía que verlo. Después, no sé por qué, decidieron a la familia Wyatt ahí. Podrían haberle hecho algo más grande con ellos. Pero al final no lo hicieron. No sé por qué. Después, poco a poco, se fueron yendo. Cada uno por su lado. Después Lujar... Bueno, ya sé lo que ha pasado a Lujar, pero hace unos años ahí. Se fue a IW y por desgracia también allí. Sí, le pasó lo mismo. Que a Bray. Pero Lujar, por ejemplo, no... No lo noté tanto como Bray Wyatt, ¿sabéis? No sé si me explico. Que Bray Wyatt aquí ha sido muy importante también. Creó a The Finn también. Es que fue un buen personaje de The Finn, que duró poco también. No sé por qué. Después, ya cuando volvió otra vez, ya... Ahí se quedó Bray Wyatt. Todos teníamos ganas de volver a ver. Pero al final, nada. Bueno, desde aquí mi homenaje a Bray Wyatt. Desde aquí. Hace poco vi ese combate. Está en Incentive Champions por el título de la WWE. Y me parecía hacerlo. Parecido. Porque hay luchadores que ahora no están. Por ejemplo, estaba... Bueno, Baron Corbin sí que está. Pero no quería ponerlo. Baron Corbin. ¿Cuál era el otro que también estaba ahí y ahora no está? Bueno, no me acuerdo. No sé. No sé. Ya que este momento fue un gran momento para Bray Wyatt. Ganar el título mundial. Aquí. Una pena que durara poco también. Hasta WrestleMania, ¿no? Creo que fue. Contra Randy Orton. Que después se lo quitó Randy Orton. Y fue ese año cuando vino aquí la WWE. La última vez. Creo que fue. Creo que fue. Casi por 2017 o algo de eso. Bueno, la verdad que ha tenido esos grandes momentos Bray Wyatt aquí. Podría haber tenido más, pero bueno. Bueno, y el combate de cine más geográfico con John Cena también. Aunque a mí ese combate, la verdad, cuando lo vi no me gustó mucho. Era un combate diferente, no sé. Bueno, hasta un combate así también puedo hacer Bray Wyatt ahí. Bueno, voy a dejar la entrada. Esta. La de Bray. Muy mejoraba que era campeón por equipos de background aquí. Cuando me compré el DLC. Que aún no estaba vivo Bray. Cuando me lo compré. Ya por la gracia, pues ya no. Bueno, yo sé. Si queréis ver más combates así con Bray Wyatt. Dejadle un like en el vídeo para más. Me gustaría hacer en el modo diversión que ganará todos los títulos de él. Tengo esa idea. Pendiente. Bueno, igual vosotros no escucháis la canción, pero yo sí. Estoy escuchándola ahí. Qué pena, ¿eh? Ya no estoy brigando con nosotros ahí. Solo lo podemos disfrutar en el juego ahora. Espero que el 2K24 sea portada, por lo menos, Bray Wyatt. O que sea en el juego incluido ahí. Este título no está en juego, pero bueno. El título que está en juego es el de la WWE de Roman Reigns. Y lo he puesto en la teoría, a ver cómo es falsa algo. A ver. Pero estaba Roman, no me acordaba de Roman. El campeón, no. Universal y de la WWE de WWE. Roman Reigns. Este fin de semana me gustaría hacer un directo aquí en Youtube. Voy a ver si puedo cambiar el audio aquí, que no sé por qué cuando hice directo no se me escuchaba. ¡Oh, John Cena! No me acuerdo de John Cena también. Qué bueno fue el otro día de Miss, en Raw. No sé si lo visteis, que hay un segmento de Miss TV de que salía John Cena, pero no era John Cena, era invisible John Cena. Hasta la hace solo remate de Miss, sí, rompecaras ahí. No sé si van a hacer un John Cena contra Demis, o una triple amenaza contra L.A. Knight. En Fastlane, ahora veremos. Me gustaría ver una triple amenaza. Porque en el combate de John Cena, bueno de Miss y L.A. Knight, John Cena fue el alito especial. Y ahí se encaró un poco con L.A. Knight también, así, hubo un criptoproblemilla ahí. Así que me gustaría ver una triple amenaza en Fastlane. ¿Y vosotros qué? Me gustaría ese combate o no. Ya que ha vuelto John Cena, por lo menos que ha lucho una vez, ¿no? Bueno, en el momento empiezan Roman Reigns y John Cena en combate. Ahí está el Mission Chamber, por el título de la WWE. Uh, un paso ahí, encima John Cena. Bueno, lo dicho, en el modo universo quiero hacer que gane estos títulos, pero igual yo también. Así que este sábado, si puedo, lo más seguro, caeré directo del modo universo. Así que estados atentos al canal. Lo más seguro que sea por la noche en directo, después de cenar. Yo y eso ahí. Ahí tendré tiempo de sobra para hacer directo. Será 10 y media, apuntados entre 10 y media a 11 de la noche en directo, lo más seguro. Y este fin de semana. Bueno, si puedo ahora grabar esto del audio, a ver. Si no, puedo grabar el modo universo. Como ahora puedo hacer miniaturas aquí con la Play 5. Y para que no sepas, estoy jugando ya con la Play 5. Ya me he cambiado a la nueva generación. Que la Play 4 ya no iba para más. Hay que entrar ahora. Ahí hay 6 ahora, ojo. Bueno, esta es también la primera vez que hago este combate aquí, en el 2K23. Voy a decir 24. A mi la edición Champions es uno de mis compártires favoritos también. Siempre sacan grandes momentos aquí también. Como cuando ganó Braille y hasta ahí el título, por ejemplo. Por eso lo estoy haciendo ahora, para recordarlo ahí. Más o menos. Bueno y gracias por el apoyo del último vídeo ahí. Que no esperaba que llegara a 100 visitas tú. El Rollins contra Nakamura ahí. Si os gusta, dejad un like y suscribíos al canal si no lo estáis. No me cuesta nada suscribirse, que es gratis. Ahí me escucháis bien, ¿no? Ahora, ahí, a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ojo! Ser Rollins ahora. Bueno, aquí tenemos, a ver, uno. Creo que hay 4 campeones ahí aquí. Ahora mismo. Ahí va Rollins con el título de los pesos pesados. Y el Sina se va por ahí a descansar un poco, parece. No, entra otra vez. Uff. Supongo que le ha hecho ahora Roman Reigns a J6. Bueno, y por eso también aquí, por ejemplo, en Summer Slam. Me hubiese gustado que hubiese ganado Jey Uso. Porque ahora Roman Reigns está de vacaciones. Y se lo espera ahora. Hasta su propio J6 a lo mejor, no me aseguro. O en Arabia, el Crow Jewell. Es que no sé si van a hacerlo o no. Me hubiese gustado que hubiese ganado Jey Uso, tú, a Roman Reigns. Que no ha ganado por culpa de Jimmy. Y ahora Jey Uso está en Ro, a ver qué hacen con él ahí. Y Jimmy en SmackDown, a ver. A ver en qué momento uno de los dos va al combate del otro ahí. A facilitarle ahí. Jem. 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 Hay buenos combates de Hunter's casi siempre, por eso es el campeón. Una pena medio que no ganan a ShackyBall el otro día, que podría haber ganado. Esto va a puntito, ojo, uy, hemos ganado nosotros ya, con Braveheart ya está ahí, somos los últimos ahora. A ver si puedo aprovechar y ganar este combate. Que aquí igual un combate de más de 3 es complicado ganar aquí, en este juego. Bueno, lo dicho, ¿quién crees que ganará a Gunther el próximo? ¿O quién crees que podrá ganar a Gunther? El título intercontinental. Uy, el cine tujo ha venido por mí, o por ahí estoy, no sé. Uy, uy, yo creo que veo posibilidades a Jay Uso. Por ejemplo, que Jay Uso gane a Gunther el título, después Jimmy Uso que gane a Rey Misterio el título de los Estados Unidos, ahí, y que en su breve serie se enfrente uno contra otro ahí. Me hagas el comentario me lo puso uno en Tik Tok y ahora suena bien, eso, me haría que pasar a eso. Y si no me seguís por Tik Tok, ya sabéis, seguís por allí, de vez en cuando subo videos cuando puedo. Bueno, eso es lo que me gustaría que pasara a mí con el título intercontinental ahora, ya que Gunther ha superado el récord. Igual lo aguanta hasta Russell Mane a Gunther, tú, como campeón. Aunque si lo aguanta hasta Russell Mane no sé quién podría ganar este RR este año. Bueno, el año que viene. No sé quién lo pueda ganar, al menos. A mí me habría gustado que lo hubiese ganado Bray Wyatt, pero no, ya no puede ser eso, por desgracia. Pero bueno, a menos quién gana este año el Royal Rumble. 2024. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Me esquiva tú ahí. Uno, dos, dos. Uff, es cuando estoy vivo ahora. Ojo la cuenta. Ah no. Submisión para G-States ahí. La guillotina. Uff, no me estoy entrando de nada en el combate tú. Cuidado a contentarme un poco. A ver. Voy por aquí a descansar un poco. A ver. No sé si no estaba ahí. Puedo pasar por aquí sin problemas tú. Antes tenía que apretar un botón y pasar. Y pasaba ahí poco a poco entre el palo y la cabina esa. Nada, esta vez bastante bien hecha esta Mission Chamber aquí. Uy. Pero por qué viene por mi J6? A ver. Qué estoy hecho. Ven aquí. John Cena, que no me veo ahí bien. Toma bien tu brazo. Uy. Mira que John Cena siempre ha sido mi favorito. De toda la historia. Uy. Me ha llegado yo. Pero ahora estoy jugando con Brig Guayate ahí. Hay que ganar el combate. Uy. Me ha parado ahí. Y ahora la cachita que ha sacado John Cena ahora no me gusta mucho. Verla. Ese color azul y naranja. A mí no me gusta esa combinación ahí. La que más me gusta es la verde que tengo de John Cena. Uy. Casi. No sé por qué ha ido por Roman, pero bueno. Ahí. Uy. 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 Hombre. Por fin esquivo algo tú. Ya lo ahora. No se puede eliminar a alguien, man. O alguien. O alguien. Elimina a alguien tú. Estamos aquí todos aún. No se elimina a nadie tú. No tío. Me ha esquivado la sister Abigail. Madrigo. ¿Qué haces? Tío. Qué rabia me da cuando la máquina hace eso tú. Te estropea el movimiento de la máquina. Tú no entiendo por qué. No se puede esperar, no. No se puede esperar, no. Me tengo que dejar venir a alguien o algo. Uy. Lo hace por John Cena aquí. Roman ahí. Ahí. A ver. Contra la jaula, va. Toma ahí. Contra la jaula. Yo le hice un chamber ahí. No sé si se podrá romper aquí la cabina. A ver. Eso lo he intentado yo. Remate para Roman. Ahí estamos. Ahí, ahí. La mano en la boca ahí. A ver si se rinde. Lo ahogamos un poco. A ver. Uno. Dos. Uy. Nada, nada. Ni así se rinde Roman Reiss. Hay que eliminarlo para que haya el nuevo campeón aquí. Si no, complicado ganar el combate. Es que ese campeón de media tiene Roman Reiss. Es el jefe final aquí, Roman. Es el boss final aquí. Me levanto, va. Es el jefe final. Uy, uy, uy. Mira, lo peso a Ronis, tío. Me no deja hacer nada ahí. Me da cuenta. Nada, nada. Es fácil aún. Ven aquí. No. No puedo hacer nada ahora, Roman, tú. Me he metido contra el mejor ahí. Uf. Ojo. Ya he dado cuenta ahí ahora. No. No, pero no. Alnitro. Bueno, Alnitra. No se entera tú. Alnitra. Está ahí con Rollins. Está ahí con el campeonato de los Pueblos Pasados. El campeonato intercontinental. El campeonato de la WWE. ¿Qué pasa? Tío. Que era PRIV5, ¿qué pasa? Bueno gente, seguimos aquí. Que antes, no sé por qué, se enganchó el combate. Está en la PRIV5, pero bueno. No sé por qué, la verdad. A ver si ahora puedo seguir y terminar el combate. Y ahora veréis el final. Después de esto. Uy. Uff. Y ahí está tú. Está quedando buen combate tú, antes. Va y se engancha. No entiendo por qué. Siendo PRIV5, No entiendo por qué se ha enganchado. Toma. No, no quiero hacer eso, pero bueno. Chuples ahí. Uy. Aguanta Rollins. Uy. Ya gallo. Para Roman que está aturdido. Corre, corre. Toma. Ojo ahí. Y toma. Rollazo. Ojo la cuenta para Roman, a ver. Uno. Dos. Y tres. Ahí estamos. Tenemos el nuevo campeón. Roman Reigns. Vamos. Es el siguiente. Uy. Estáis por ahí. Ojo. Estáis por ahí. Dos. Y tres. Ahí estamos. Ahí estoy. Se acaba de eliminar a hacer Rollins ahora. ¿Eh? Me voy a intentar hacer una cosa. Si puedo subir por la jaula. En el 22 se podría subir por la jaula aquí. No sé. Uno. Dos. Y tres. Ojo ahí. Encina ha eliminado a Drew McIntyre. Escina. Vamos a ir. Ahora sí. Ahora hay menos gente aquí. Uy. Vamos a ir. Y toma ahí. Vamos. Se ha atropellado ahí. Hay encina. No. No. Estáis. No. 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 No quiero perder. Bien, bien. Menos mal. Se va a la esquina. No me ha hecho la cuenta. Déjame tranquilo, hombre. Estáis. Menos mal. Ahora John Cena, ¿no? John Cena lo para ahí. Menos mal que no me ha hecho la cuenta tú. Si no, estaba perdido ya el combate aquí. A ver. Si no ganamos, podemos hacer otro combate con Brigoya también. Y luchamos por el título interconectado de los Estados Unidos, que él no lo consiguió. Corre, corre. 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 Sina, tú. A tu casa. Ahí. Acuanta ahí estáis. Vamos. Vamos a poder estar en un momento. Uno. Dos. Dios. Pues si voy a ganar tú aquí. No. Uf. Me lo hace. Ah, no. Me lo hace tú. Me va a hacer el Jokansimi, parecía. A ver. Un poco de descanso tú. Pon Brig. Ahí. ¿Qué haces? Me va a hacer para acá. No vas a saltar. Toma ahí. Venga. Ya está bien, hombre. Vamos, remate. De Brig. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos. Se me queda John Cena. Final épico. Contra a John Cena ahora. Uf. Kinkane será el nuevo campeón de la... No. No, 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 no. Tenacidad tú. Tengo que gastarla. Uf. No. Ah, no puedo prepararlo, tío. Y de la nada me va a hacer el ajuste de actitud John Cena, tú. Ahora. De la nada me lo ha hecho. Ya no tengo toda necesidad para pararlo. Uf. Casi, tío. Buena suerte, tío. Iche. Me ha ganado John Cena al final. He gastado la necesidad ahí donde no tenía que gastarla y por eso me ha ganado tú. Bueno, pero Ibai no ha podido ser campeón ahora. Lo es John Cena. 17 veces campeón, tú. Una más. John Cena. Por eso es el mejor de la historia. John Cena, para mí. Bueno, ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like para más aquí. Para más vídeos así. Compré igual ya. Y suscribiros al canal si no lo estáis. A ver si podáis llegar a los 1.100 suscriptores.